El tema de la experiencia australiana nos habla de un inicio de una reforma de este tipo en los años 80, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de una reforma de unos 40 años. Nosotros hemos iniciado ese proceso, como mencionó la vicepresidenta Arados, alrededor de inicio de los 2000. En el año 2005 lanzamos el primer plan de competitividad, con un conjunto aproximado de 100 medidas. Luego, en el año 2012 lanzamos un plan de dos años, 2012-2013, una agenda de competitividad que se cumplió un 90% aproximadamente. En el año 2014 salió una agenda de competitividad para cuatro años. Y ahí, en realidad, el avance llegó cerca del 40% y luego, hace unas semanas, para el 28 de julio, se lanzó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que considera un periodo de 11 años. Es la primera vez que se establece en el país un plan, un plan de competitividad, de mediano a largo plazo, con medidas consensuadas, como mencionó el viceministro de Economía. Esto es importante y la gran diferencia respecto a lo que ha sido agendas o planes en los años anteriores, ha sido justamente que este plan se basa en una política, una política de Estado. La primera política de Estado en estos temas de competitividad y productividad, que salió a fines del año pasado. Digamos que eso es lo que le da el soporte al trabajo que nosotros venimos haciendo en el Consejo Nacional de Competitividad. Este plan tiene un conjunto de 84 medidas. Estas medidas son medidas transversales que establecen algunas iniciativas para el soporte transversal de diversos sectores en economía. Aquí hay que rescatar lo que el profesor Banz estaba mencionando, sobre el tema de las políticas basadas en evidencia. Muchas de las cosas que nosotros recogemos en el plan de competitividad y productividad, en realidad son medidas que en otros países ya se han implementado y se han implementado con éxito. Tenemos nueve objetivos prioritarios vinculados a diversos temas, infraestructura, capital humano, mercado laboral, temas de comercio exterior, temas institucionales también. En realidad no hay mucha cosa nueva que aprender respecto a qué cosas se deben hacer. Lo que es importante en todo caso, sí, y es saludable rescatar, es ver que otros países similares en la región, o Alianza Pacífico, por ejemplo, o países OSD, vienen haciendo también esos temas. Y el plan de competitividad y productividad en realidad recoge varias de esas iniciativas. Iniciativas de medidas de OSD que nos van a permitir en los próximos años dar el salto en productividad tal como lo hizo Australia. Un segundo punto debería ser el tema institucional. El profesor Vance también nos habla del tema de un proceso de consulta pública que se siguió en ese país y la necesidad de poder llegar a consensos con otros actores, no solamente con los actores públicos, sino también con el sector privado, gremios, academia, cooperación internacional y otros actores vinculados. Nosotros en la actualidad, y eso fue una de las reformas que iniciamos a inicio de este año, se establecieron unas plataformas de trabajo, se denominaron los Consejos Técnicos Públicos Privados. Y estos Consejos Técnicos Públicos Privados lo que nos han permitido es definir las medidas que actualmente están en el plan de competitividad y productividad. Estas medidas vinieron a ser el resultado del trabajo de un proceso de casi seis meses, en las cuales se realizaron aproximadamente unas 22 reuniones de trabajo con una participación de casi 500 personas. Lo importante es señalar que como resultado de este proceso, se aprobaron en Consejo Directivo del Consejo Nacional de Competitividad y Productividad, este conjunto de medidas, las 84 medidas. Y estas medidas son aprobadas por tanto actores públicos, privados, gremios, academia, que forman parte de este Consejo, que en la actualidad tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente en el CNC. En el marco también de estos comités, lo que vamos a hacer en las próximas semanas, y es un proceso que hemos iniciado la semana pasada, es elaborar la hoja de ruta de las 84 medidas. Como mencionó la Vicepresidenta Araos, lo que necesitamos ahora es, digamos, llegar a consensos y un trabajo conjunto y articulado con diversos actores, para poder, las medidas que se han definido ya, digamos, en consenso con diversos actores en la sociedad, ver cómo la vamos a implementar y establecer esa hoja de ruta. Es el proceso que iniciamos el miércoles de la semana pasada, y vamos a comenzar ya a establecer cada uno de los comités técnicos para iniciar ese trabajo en las próximas semanas. Algo interesante que mencionó el profesor Vance es el tema de tener como una buena práctica, establecer solicitudes de la ciudadanía respecto a los temas que se quisieran desarrollar a futuro. Porque no es un plan, digamos, estático, es un plan con 84 medidas que es dinámico, y lo que acá viene a tallar es el tema de introducir nuevas medidas para poder ir desarrollándolas en conjunto con los diversos actores. Un tercer tema es el tema de, bueno, que está vinculado con el anterior, es el tema de una agenda conjunta y el tema también de llegar a consensos. Como resultado, yo entendería que en Australia, como resultado de esa consulta pública, para identificar temas relevantes en temas de productividad, entiendo que se debieron llegar a algunos consensos para lograr su implementación. Y en este escenario, si quisiera resaltar el tema de la necesidad de poder articular las intervenciones y las medidas, a veces se entiende que de por sí el sector público ya está también articulado, pero es importante reforzar los lazos de la articulación público-pública, público-privado, público-privado-academia. Yo creo que esto es relevante para asegurar el éxito de una implementación eficiente de las medidas que ya se han identificado. Necesitamos también una articulación con el Congreso, porque varias de estas medidas vienen a requerir implementación de leyes. Hemos identificado que en los próximos seis meses vamos a desarrollar, y estamos en camino a eso, un conjunto de ocho proyectos de ley alineados a estas 84 medidas del plan de competitividad. Finalmente, un tema también relevante es el tema de la comunicación, y también lo mencionó el profesor Banks respecto al information and innovation. Se requieren identificar canales activos, efectivos, para poder comunicar lo que venimos nosotros desarrollando en la actualidad. Una de las cosas que se le critica al sector público, y muchas veces lo he escuchado, es el tema de que no comunica lo que en realidad se viene haciendo. Y eso es lo que nosotros queremos, en todo caso, evitar que suceda con este plan. La próxima semana va a haber el lanzamiento formal de la presentación de las 84 medidas del plan nacional. Es un evento que lo va a estar organizando el Ministerio de Economía con el Consejo Nacional de Competitividad. Va a ser el premier quien va a hacer la presentación de las 84 medidas. Y en ese evento, lo que también vamos a lanzar, y se los adelanto, bueno, ya salió la semana pasada en algún medio, es un aplicativo informático denominado AINI, en el cual la ciudadanía va a poder hacer un seguimiento a detalle de la implementación de las medidas del plan de competitividad. Esto es parte de un proceso, no solamente de comunicación, sino también de rendición de cuentas, que nos va a permitir a nosotros, con este plan, generar confianza en los actores que participan en esta implementación. Muchas gracias. Gracias también a la participación del señor Pedro Herrera en esta oportunidad y también saludamos con fuertes aplausos la presencia del Presidente del Progreso, el señor Pedro Olechea. Bien, y para los comentarios vamos a invitar al señor Pablo Navado, él es economista y jefe del Consejo Privado de Competitividad. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación de la vicepresidenta Araos para comentar algo de la presentación que el profesor Banks ha venido mostrando a lo largo del día, empezando también por la Universidad del Pacífico. El Perú ha empezado las reformas macroeconómicas que lo han llevado a ser uno de los líderes en política macroeconómica a partir de los noventas. Desde ese momento, la liberalización comercial y el control monetario ha llevado a tener un país estable y responsable por parte de las cuentas macroeconómicas en el Perú. Es a partir del año 2000 que el Perú empezó a experimentar un crecimiento sostenido y maravilloso, si lo comparamos en términos relativos para países de América Latina, entre el 2003, 2004 hasta el 2013, 2014, tasas por encima del 6% anual. Este crecimiento económico ha llevado a que haya una repartición de todas las ganancias y todos los beneficios a lo largo de la distribución de los ingresos, como lo mencionaba el profesor Banks. No solamente los ricos, los que estaban en el quintil más ricos fueron los beneficiados, sino también los que estaban en los quintiles más bajos y en particular aquellos que estaban también en los quintiles medios. ha habido un crecimiento de la clase media y también ha habido un crecimiento de los ingresos y una caída de la pobreza de manera significativa. Ese crecimiento, como bien sabemos, ha sido sostenido en gran parte por los precios de los commodities, por los precios de los minerales. y el Perú en algún grado ha desaprovechado este periodo de bonanza macroeconómica para impulsar medidas de política microeconómica que tengan como objetivo el impulso, el incremento de la productividad. Lo cual va a ser más importante en el largo plazo y no solamente vamos a dejar de depender de los precios de los commodities, de los precios de los shocks internacionales para crecer, sino también que vamos a minimizar la volatilidad y la dispersión de las tasas de crecimiento que más daño hacen al crecimiento económico del Perú. La idea es que de ahora en adelante nuestro crecimiento dependa de nosotros mismos. En ese sentido, el gobierno, el MEF y el Consejo Nacional de Competitividad ha elaborado, ha desarrollado este Plan Nacional de Competitividad en conjunto con el sector privado y la academia. Desde el Consejo Privado de Competitividad, que es de donde vengo yo, hemos estado trabajando de manera muy coordinada y de manera activa con ellos de tal manera que esto se pueda sacar adelante. Pero ahora ya está escrito. Y algunas de las cosas que están escritas tienen que ver pues con dar un gran impulso a la infraestructura, tanto productiva como social. Además también darle mucha importancia a los temas del ciclo de vida de las personas. Un acceso y salud de calidad. No podemos permitirnos pues que la mitad de los niños tengan anemia menores de 3 años. Porque esta mitad de niños menores de 3 años después van a entrar ya con deficiencias en la educación básica y la educación superior. El mejoramiento en la calidad de la educación básica, primaria y secundaria. ¿Y cómo vincular la secundaria con el mercado laboral? De cada 100 estudiantes en la secundaria, solo 30 prosiguen estudios superiores. Los otros 70 se insertan ya en el mercado laboral. ¿Con qué habilidades y capacidades están insertándose en el mercado laboral? La secundaria está preparando a los niños desde un punto de vista muy humanista, muy científico, asumiendo que todos vamos a seguir la educación superior. Una secundaria que esté más vinculada al trabajo, a la vocación, a la técnica se necesita en el Perú. Luego está el tema de la capacitación laboral, el empleo juvenil y las diferentes modalidades que los jóvenes tienen para darle un impulso a su primera inserción laboral y que va a ser muy determinante para todo su crecimiento a lo largo de su ciclo de vida laboral. La literatura muestra que es muy importante los primeros pasos en el trabajo, en la vida laboral y va a explicar mucho del desempeño laboral en el futuro. Estas políticas que se están describiendo y lanzando en el plan no necesitan solamente ser escritas, sino ahora ser implementadas. Y para ello, y a partir de la presentación del profesor Banks, se me vienen a la mente cuatro puntos para reflexionar. El primero es el desarrollo de las instituciones. Y este desarrollo de las instituciones que implique un trabajo coordinado, un consenso y una base común en donde todos hablemos el mismo lenguaje, el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Y de manera más importante, el ciudadano a pie. ¿Cuántas veces podemos ver al peruano a pie reclamando por mejores servicios de salud? ¿Cuántas veces vemos al peruano a pie reclamando por servicios educativos de calidad? Por un empleo bueno, que no significa solamente que, como está en el común denominador, que se le recorten los derechos laborales. Una de las cosas que hay que resaltar de este plan es que se debe impulsar, se debe promover la flexibilidad en el mercado laboral, de tal manera que las empresas pequeñas y medianas tengan la capacidad de ajustarse a la actividad económica fácilmente. Pero sin necesidad de desproteger al trabajador. La reforma, una reforma laboral, se necesita de manera significativa y que se comunique bien que no significa recortes laborales para los trabajadores. Y ese es el segundo punto al que quiero hacer referencia. Comunicación. Y algo que ya mencionaba Pedro. La comunicación del plan es importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído de manera integral el Plan Nacional de Competitividad? ¿Y cuántos estamos capaces de presentarlo, de contarlo, de escribirlo a las personas que nos rodean, no en nuestros centros de trabajo, sino también en nuestros hogares? Estábamos hace un mes en Cajamarca y al terminar la presentación de los planes que se están planteando, dirigentes de comunidades se me acercaron y me preguntaron ¿por qué no van a nuestras comunidades a presentar estas ideas que parecen interesantes y que nos van a beneficiar a nosotros? El tema comunicacional va a ser importante porque no queremos que se malentiende y malinterprete las cosas positivas que el plan ha desarrollado y que el sector, mucha gente ha trabajado en este aspecto. El tercer punto es el tema de las heterogeneidades regionales. Cada región es una realidad distinta, cada región con una ventaja comparativa y competitiva distinta. es necesario aterrizar este plan a las distintas realidades regionales y empezar a reducir las disparidades entre las regiones que existen. El Perú, al igual que una de las enseñanzas que Australia nos deja en su historia, es que dejó de depender de la minería como único motor de crecimiento. El Perú, al igual que Australia, es un país bendecido en recursos naturales y el siguiente paso que debe hacer es dejar de depender de la minería como el único motor de crecimiento. En ese sentido tenemos la agroexportación. El régimen agroexportador ha mostrado ser positivo, ha generado empleo formal, ha generado crecimiento en las comunidades distritos y provincias en los que se ha concentrado. Cómo extender el régimen y la idea, el espíritu de agroexportación a todas sus cadenas productivas. Y no solamente a sus cadenas productivas, sino también a otros sectores en el que se puede obtener también ganancias en comparación a otros países, el sector acuícola, el sector forestal. Entonces, entendiendo estas disparidades regionales, la idea es explotar cada una de las ventajas competitivas que tienen estas. Y finalmente quiero terminar con el cuarto punto, que es el tema de confianza y valores. El Perú no va, por más plan que tengamos, el Perú no va a cambiar si es que no cambiamos las personas desde un punto de vista de los valores que predicamos y la confianza que tenemos entre nosotros. No solamente entre las instituciones al más alto nivel, sino también entre las personas en el momento que hacemos negocios, entre proveedores, clientes, las personas que hacen transacciones en la bodega, en el banco, etc. Si no hay confianza, no va a haber formalidad. Si no hay valores, no va a haber un cambio estructural en la economía y vamos a seguir inmersos en el tema de la corrupción y lo que va a impedir que el país dé ese salto de productividad que países como Australia nos han mostrado. Muchas gracias. Gracias también a la participación del señor Pablo Lavado en esta oportunidad. Bien, para enriquecer este foro vamos a contar con la participación del público. Si alguien desea hacer alguna pregunta sobre el desarrollo de este evento, puede levantar la mano. ¿Alguna persona que desea hacer alguna pregunta? Pasamos al programa. Bien, palabras entonces de la excelentísima embajadora australiana de Perú, la señora Diana Nelson. Muchísimas gracias. Gracias. Señor presidente del Congreso, señora vicepresidenta, invitados distinguidos, amigos y amigas todos. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado aquí al Congreso peruano. Realmente estoy muy feliz y muy orgullosa como embajadora para poder tener hoy en Perú uno de los expertos más destacados en términos de reformas políticas públicas y económicas en Australia, el profesor Gary Banks, que conoce muy bien también esta región. Bueno, Australia y Perú somos países muy similares, países muy abiertos, exportadoras, vivimos de libre comercio y también hemos llevado a cabo muchas reformas macroeconómicas muy importantes, Australia a partir de los 80 y en Perú a partir de los 90. Lo que hemos hecho en Australia es una reforma muy profunda en términos de productividad y competitividad. Y eso es lo que queremos compartir y compartir la experiencia australiana acá con Perú. Y estamos muy felices de poder escuchar las palabras de Gary porque Gary, además de ser un experto mundialmente rescatado, es una persona muy humilde que no viene acá para decir eso es lo que hemos hecho en Australia y Perú, ustedes tienen que hacerlo también, sino tener una conversación, compartir lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien y las lecciones australianas. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que eso sea un primer paso en una colaboración cada vez más profunda y más amplia entre Australia y Perú en términos de las reformas económicas y las reformas para mejorar la competitividad y productividad. Muchísimas gracias. Gracias también a la participación de la señora Diana Nelson, embajadora de Australia y de Perú. Bien, seguidamente, palabras de clausura, cargos del presidente del Congreso, señor Pedro Olechea Álvarez Calderón. Doctora Mercedes Zaraos, señora embajadora de la República de Australia, señor Gary Banks, nuestro invitado, señor Pedro Herrera, señor Pablo Lavado. Este foro de competitividad es uno de los temas fundamentales para que el Perú siga avanzando en el camino que veníamos desarrollando. La competitividad es la única manera en que vamos a darle más valor a las actividades que hoy generan la riqueza de la Nación. Pero no solamente darle más valor, sino emplear mejor nuestros recursos. Está de más decir que en los últimos 15 años hemos cuadruplicado el presupuesto de la Nación. Ojalá hubiésemos cuadruplicado temas como seguridad, temas como salud y temas como educación. Tenemos que revisar. Tenemos que revisar las cifras, tenemos que revisar la calidad de nuestro gasto. Eso es competitividad. Si yo puedo gastar menos para hacer lo mismo, estoy volviéndome más competitivo. En cuanto a la producción peruana, está evolucionando. Se habla mucho de la minería. Es cierto. Sin embargo, pocos peruanos saben que 70% de los insumos de la minería ya son peruanos. Vale decir, hoy, de cada 10 soles que invertimos en minería, 7 se producen en el Perú. Es interesante notar que en el año 2008 se exportaron 700 millones de dólares en metalmecánica. más interesante es que hemos exportado molinos mineros a Canadá, Sudáfrica y la China. Hechos en el Perú. Hoy día, las maquinarias agrícolas de procesos como para el espárrago se hacen en el Perú. Las ventanas o las lunas del auto Tesla se hacen en el Perú. Igualmente, el Perú lidera hoy día la tecnología no intrusiva de ductos. Ya hay contratos para revisar la calidad de los ductos en usinas nucleares y también estamos revisando ductos obviamente en todo lo que son las líneas de petróleo y otros equipos como las perforaciones petroleras en alta mar. El Perú ha progresado y venimos avanzando. Sin embargo, no hay que olvidarnos que el mundo que viene es un mundo cada vez más cercano, es un mundo cada vez más competitivo y son las habilidades de nuestros trabajadores las que tenemos que cuidar. Posiblemente se podía pensar en la antigua teoría del Japón que uno entraba a trabajar en una compañía y ahí vivía toda su vida. Hoy día la innovación tecnológica hace que los puestos de trabajo sean muy, muy, muy dudosos. ¿Por qué? Porque las compañías se fusionan, las compañías crecen, cambian de género, por ejemplo, el caso de esta compañía finlandesa que hacía botas de jeve y papel higiénico terminó haciendo teléfonos Nokia. Cambió totalmente. Quien hacía botas de jeve y estaba dedicado a la pulpa de papel obviamente no ha sido la gente que finalmente estaba en la línea de producción del teléfono Nokia. Entonces, más importante que el puesto de trabajo se convierte en la capacitación permanente. las personas no pueden seguir los destinos de las empresas. Las personas tienen destino propio. Por eso la capacitación técnica permanente y la capacitación en nuevas habilidades es la mayor garantía y la seguridad de los trabajadores. Así como la mejora de la competitividad del país. pero esto solo va a ser posible siempre y cuando hay un marco regulatorio que dé la tranquilidad de invertir. Hay unos elementos que son importantes acá. La incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre es una magnitud que no es conmensurable y que cuando hay este tipo de incertidumbre como son los cambios de marcos regulatorios los cambios de leyes o los cambios de leyes fundamentales todos los actores económicos se van a detener. Y no hablemos de la gran minería y no hablemos de las empresas grandes. 99% de las empresas en el Perú son pymes. No voy a comprar una licuadora más para hacer helados hasta saber cuál va a ser el nuevo marco ¿qué hago? No nos olvidemos 75% de las inversiones de la inversión como categoría en el Perú es peruana y de estas casi el 60% son las pymes. No hay pymes que va a querer invertir en un nuevo uso en una nueva máquina de tejer en una nueva máquina de cortar si es que no sé qué leyes me voy a tener. Es esa la inversión que más detiene al país. Entonces si yo voy a cambiar la ley fundamental por no sé cuál en no sé cuánto tiempo ¿qué voy a contestar? Muy bien hasta que no la cambie yo no hago nada. ¿Y quién sufre? El empleo. Este año de acuerdo a analistas de primer nivel gente que trabaja para organizaciones internacionales prevé que si crecemos a menos de 2,5% el Perú nuevamente habrá regresado 300.000 peruanos a la pobreza. y eso es inaceptable no es aceptable que los peruanos que ya habían salido de la pobreza regresen a ella por simplemente querer definir o no saber definir la estructura que hace que todos los peruanos se sientan en la confianza de comprometerse patrimonialmente. Muchas de las inversiones comprometen la vida de aquellos que invierten ya sea mediante hipotecas mediante garantías mediante fianzas. Por eso nuevamente tenemos que tener mucho cuidado en hacer cambios sin que tengamos conciencia que estos cambios fundamentales pueden llevarnos a una situación de incertidumbre más allá de lo que nosotros nos estamos dando cuenta por tener una visión. Hay que ser responsables. los riesgos es otra cosa. El riesgo lo asume el inversionista. Todo el mundo sabe que los negocios no son un premio de lotería. Los negocios hay que trabajarlos desarrollarlos y esforzarlos. Uno cuando genera un flujo de caja o un flujo para un proyecto o establece un proyecto nadie le garantiza que el negocio va a ser verdad el resultado. Por lo general dicen al negocio cuando lo has calculado quítale la mitad. Si sigue siendo negocio quítale la mitad y de repente lo que sale a lo mejor te resultará. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta cadena de eventos. Generar empleo es delicado. Generar empleo es difícil. Mantener el empleo es complejo más en el mundo del cambio que tenemos. Entonces si queremos ser competitivos tenemos que dar las mayores garantías para que todos estos elementos que hablamos educación inversión marco institucional tengan la menor cantidad de incertidumbre. Con ello el riesgo que aceptarán los actores económicos cada vez será mayor y es esta inversión que se generará lo que ha probado una y otra vez generar el consumo y el empleo que tanto requiere el Perú. El Perú no puede seguir perdiendo puestos de empleo el Perú no puede dejar que su población regrese en la pobreza. Por eso un foro de esta calidad y gracias a la presencia del profesor es muy importante saber a la competitividad no es solamente una palabra es una serie de elementos que al final de día da un resultante que es la mejor constante y de una población hacia un futuro mejor. Por eso yo agradezco mucho la presencia del profesor Gary Banks de la señora embajadora y los amigos que nos acompañan por lo tanto doy por calosurado. Y quisiera alcanzarle al profesor un reconocimiento por habernos acompañado ¿Dónde está el? ¿Dónde está el certificado? ¿Van a dar lectura? Sí ¿Van a dar lectura? ¿Quién va a dar lectura? Ya Bien, de forma muy buena vamos a dar lectura a este diploma de honor al señor Gary Vance en reconocimiento su destacada labor académica y profesional en el campo de competitividad y productividad y por su participación como ponente en el foro de competitividad promovido por la señora congresista Mercedes Arauz Fernández firma Pedro Lechea Álvarez Calderón presidente del Congreso de la República Bien, de esta manera finaliza este foro de competitividad y productividad organizado por el despacho nacional congresista Mercedes Arauz Fernández agradecemos la participación de nuestros distinguidos invitados en la mesa de honor se les invita a la foto de estilo y también gracias a la distinguida concurrencia buenas tardes Bien, ahí veíamos el desarrollo de este importante interesante foro competitividad y productividad organizado por la congresista Mercedes Arauz y ha contado con la presencia del presidente del Congreso Pedro Lechea pero también del destacado profesor Garibán